Primero que nada quiero agradecer a toda la gente que me estuvo apoyando en esta fiesta nacional de la frutilla con su voto. Fue de una forma distinta, fue de una forma virtual. Yo nunca había participado de esta forma. Pero bueno, me pude consagrar primera princesa de la fiesta nacional de la frutilla. Estoy feliz y a la vez muy triste por la situación que hemos vivido como puzolantes. Claro. ¿Y cuál fue esa situación? Por ejemplo, ¿cómo le contamos a la gente por qué ustedes no están tan a gusto con lo ocurrido? Bueno, yo desarrollé todo en mis redes sociales. Estuve muy triste porque no hubo mucha transparencia en el tema de los votos. Pero bueno, como te dije, yo ya tengo todo desarrollado en mis redes sociales. Lo expliqué muy bien. Les invito a la gente a que lo puedan leer. Yo no quiero decir más nada sobre este tema. La verdad que ya está, ya pasó. Fue una angustia del momento, una bronca, una impotencia. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de las electas, de las reinas electas. Estoy en contra de la organización. Estuvo muy mal. No nos pidieron disculpas. Nunca nos dieron a conocer los votos. No sé si fui electa realmente de primera princesa porque la verdad nunca vi un voto. Nunca vi los votos de la app, nunca vi los votos del jurado. Pero bueno, yo creo que la gente sabe, la gente nos está apoyando en todo esto. Estamos viviendo como postulantes. Así que bueno, la gente de Coronda igual no tiene toda la culpa de esto, obvio. Es la organización que estuvo mal, pero bueno, solo pedimos unas disculpas. Está bien, está bien. Sofí, ¿hubo cuántas candidatas a Reina? ¿Te acordás? Hubo 28 candidatas. 28 candidatas. Y fue electa la chica de la localidad, la chica de la ciudad de Coronda. Y la gente votaba a mayor cantidad de votos, esto era online, no es que había un jurado como otras presentaciones. No, había cinco jurados y el voto de un jurado valía el voto de la app. Ah, bien, perfecto. Así es. Perfecto, o sea que la cantidad de gente que votara a través de las redes equivalía a un jurado. A un jurado. Bien, y ustedes no vieron, no les mostraron los votos que obtuvo cada una. No, nunca fueron dados a conocer. Eso molestó un poquito. Sí, eso fue lo que nos molestó y bueno, también nos molestó que nos hayan mentido porque la elección nos dijeron que iba a ser la semana siguiente y que nos íbamos a enterar todas las candidatas en vivo el sábado 7. Claro, y no se enteraron el sábado 7. No, fue resulta que la grabación fue realizada el sábado anterior cuando la votación de los votos en la app cerró el domingo. Ah. Un día después de la grabación. Ahí viene el enojo. Y que alguna chica, es decir, la reina ya sabía y ustedes no sabían. Claro, sí. Claro, claro. ¿Y por qué crees que se dio esto? ¿Crees que, digamos, ustedes se sintieron como usadas por la situación? La verdad que sí, un poco usadas, un poco no. Lo que nos dolió es que, bueno, nosotros como todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro tiempo para que la fiesta se conozca a nivel nacional por todo el país y que toda la gente la mire. Y bueno, que no nos den una respuesta ahora, eso es lo que más nos duele. Claro, claro. ¿Por qué pueden participar de esta fiesta, si es nacional, solamente reinas nacionales? No, 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 no. Podía participar cualquiera que se quiera postular. Ah, mira vos. Porque viste que en algunos momentos estaba como el concepto que si era una fiesta nacional podían participar solamente reinas nacionales. Provinciales. No, provinciales. 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 Bien. Bueno, de todas maneras, Primera Princesa es un golazo también. Sí, estoy muy feliz, la verdad, de representar a la ciudad de Coronda. Para mí es un orgullo. Obvio que la voy a hacer con toda mi felicidad y con todo mi apoyo para que, bueno, esta fiesta se conozca, obvio. Pero bueno, como te dije, a la vez estoy muy angustiada. Seguro. Bueno, tendrán que corregir eso para que siga teniendo credibilidad, porque si no, digamos, una elección sin credibilidad tiene poca vida. La verdad es que sí, una fiesta tan grande y tan linda que haya pasado esto es muy triste. Muy bien. Sofi, muchas gracias, como siempre, por la amabilidad de atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Un beso a todos. Y bueno, muchísimas gracias, como te dije antes, a toda la gente que me estuvo apoyando, votándome y mandándome sus felicitaciones. Gracias.